¡Muy buenas a todos amigos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de WWE Y es que en el día de hoy tenemos el campeonato universal en juego Roman Reigns y Daniel Bryan se enfrentan una vez más Y probablemente la última La última porque la carrera de Daniel Bryan está en juego en este combate Es un combate de título contra carrera Si Daniel Bryan pierde, tendrá que irse de SmackDown Se pedirá a Monday Night Raw Si este tomará un tiempo fuera, irá a otras empresas ¿Quién sabe? Nadie lo sabe, pero este combate no podía faltar en el canal Así que amigos, vamos a poner el último ladrillo en la rivalidad entre Roman Reigns y Daniel Bryan En este canal Y sin más dilación, ¡vamos a por ello! Y estamos en la arena de SmackDown Que la he actualizado a lo más parecido del nuevo ThunderDown Que he encontrado en el centro de creaciones de WWE 2K20 Así que yo creo que el resultado es bastante bueno Y que se parece bastante a lo que viene a ser el ThunderDome Amigos, es la última vez probablemente que veamos la entrada de Daniel Bryan en WWE Por lo menos hasta su regreso tal vez dentro de un año o en unos meses ¿Quién sabe? O tal vez nunca más veamos a Daniel Bryan en la WWE Porque se está rumoreando un periplo suyo, ¿no? Por las independientes y cosas Pero bueno, al final los rumores son rumores y no valen para nada Tendremos que ver qué es lo que ocurre en las siguientes semanas con el futuro de Daniel Bryan Que él ya no quiere estar tan, tan... ¿Cómo decirlo? Pegado, ¿no? A lo que viene a ser el calendario de WWE de South todas las semanas De tener que viajar, de ir y venir Cuando él tiene ya dos hijas con las que quiere pasar tiempo Y es totalmente comprensible y respetable que Daniel Bryan quiera dedicar más tiempo a esto Y tal vez otras empresas con un horario mucho más flexible Como puede ser New Japan Pro Wrestling O las propias independientes como Ring of Honor y demás Infant Wrestling Incluso empresas en las que los shows son grabados Y simplemente tienes que ir un día, grabas cuatro shows y te vuelves a tu casa Y es algo que a lo mejor a Daniel Bryan le podría venir mucho mejor Y simplemente tiene que volver a aparecer en los pay-per-views, etc Para Daniel Bryan podría ser mucho mejor Ya no solo por todo lo que os he dicho Sino porque la carga por su lesión y por demás Sería mucho menor Tendría mucho menos desgaste Y simplemente tendría que luchar X tiempo En más cantidad ese día Pero en menos tiempo Entonces Daniel Bryan podría dedicar su vida a lo que realmente le gusta Que son su familia, sus hijas El propio entrenamiento personal Que a él siempre le ha gustado Su veganismo, etc, etc Daniel Bryan podría dedicarse a otras cosas que ya he dicho A lo mejor le pueden hacer más en este punto de su vida Que a lo mejor hace cuatro años no cuando regresó Pero ahora, en pleno 2021 Sí le pueden hacer más Además en plena pandemia Es un momento también de aprovechar Y ya como W nos ha visto Lo hemos podido ver durante las últimas semanas Dar ese paso a una nueva generación de luchadores No nueva generación Sino una nueva oleada de push, ¿no? Luchadores como Cesaro, Apolo Cruz Biggie, etc, etc Podría dar un paso hacia delante Y poder retar al perrote Que hemos estado viendo en pantalla Ya por el campeonato universal Siendo el primero Cesaro Y es más que probable Que Cesaro sea el siguiente retador Para el WrestleMania Backlash Por el campeonato universal Cuando yo pensaba que Cesaro Podría ser Mr. Money in the Bank El darle esta oportunidad por el campeonato Me hace más que pensar Que es poco probable Que gane No solo el campeonato Sino el Money in the Bank Pero bueno Un push es un push Al fin y al cabo No todos los push acaban En victoria del aspirante Ojito Que no venga ahora Kevin Owens Y gane el Money in the Bank Porque a mí ahora mismo En todas las estrategias Es él o Sami Zayn Quienes más merecerían Y mejor quedaría Ese Money in the Bank Llevándolo durante todas las semanas Para poder convertirse en campeón Además que Kevin Owens Tiene rencillas todavía Sin resolver con el campeón universal Aunque siendo sinceros Al que mejor le quedaría Es a Sami Zayn El underdog de la calle Amigos El campeonato universal Va a estar en juego Así que Árbitro Por favor A sonar la campana No nos hagas perder más tiempo Va a sonar la campana Ahí está el árbitro Ring, ring, ring Comienza el combate Roman Reigns Y Daniel Bryan Comienzan la última De sus batallas Con el campeonato universal Han sacado datos Y es que Roman Reigns Ha vencido muchas más veces A Daniel Bryan En combates multitudinarios Contándolos uno contra uno Etcétera, etcétera A Daniel Bryan Que Daniel Bryan A Roman Reigns También es cierto También es cierto Que Roman Reigns No ha sido pineado Ni hecho rendir Que si no me equivoco Rendir no lo ha conseguido hacer nadie Desde Noviembre del 2019 2019 Amigos Estamos hablando De casi dos años Sin ser derrotado Roman Reigns En combate O sea Eso es mucho 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 tiempo Y todo apunta A que seguramente Pues Hubiera ganado Ese campeonato universal De De Goldberg En 2020 Pero el tema De la pandemia Tuvo que apartar Ese Ese push Hacia su persona Y dáselo a Braun Strowman Fue el que recibió Ese push Y en el caso De Roman Reigns Pues bueno No Pero aún así Lleva sin ser derrotado También es cierto Que estuvo varios meses fuera Pero sin ser derrotado Desde noviembre del 2019 Ya he dicho Casi dos años Sin que nadie haya conseguido Aunque Siendo sinceros Daniel Bryan lo hizo en Fastlane Consiguió Hacer rendir A Roman Reigns Pero Todo apunta A que No va a conseguirlo En esta edición de SmackDown O tal vez sí Quién sabe Que a lo mejor Nos estén tirando el farol Y Daniel Bryan De la sorpresa Y haga un statement Y contribuya En algo histórico ¿No? Un nuevo hallazgo Un nuevo episodio En la epicidad De la carrera De Daniel Bryan Yo creo que podría ser Algo bastante Suculento Y curioso de ver Aunque yo creo que Vamos También te digo Que lo más lógico Es que el perrote Defiende ese campeonato universal Y continúe con su reinado Del terror Siendo su siguiente víctima El mismísimo Cesaro Ahí está Buen golpetazo Directo A la nuca Para Daniel Bryan En el esquinero Daniel Bryan Despierta Pero Roman Reigns No le deja Daniel Bryan Vuelve a despertar Allá va Daniel Bryan Con esa huracanrana Media vuelta Del campeón universal Media vuelta De nuevo Soder Black Que bloquea de nuevo El hombre del Yes Que nos manda A la esquina Se engancha Daniel Bryan Se sube al esquinero Yes Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Oh Quita Se lo quita Roman Reigns Esta lo va a enganchar De nuevo Daniel Bryan Intratable Está gastando Todas las habilidades En eso Madre mía Que pedazo De German Suples Nos está Acabando Daniel Bryan Con nosotros Está teniendo Un gran momentum Pero Pero no Poderá Es suficiente Para ganar El combate Es suficiente Para hacer Vencer Hacer rendir Al Samoano Ven tu Ven tu Belly Suples Por parte Del campeón Universal Contra las cuerdas No puede ser Cayó Roman Reigns Oh oh Daniel Bryan Lo mete Para dentro Pero Oye Una patada Que se ha llevado El perrote Muy buena Y un uppercut También Un uppercut También se ha llevado Ahí está Buena Dropkick Y Daniel Bryan Busca altura Va a saltar Desde ahí Va a gritar Yes Devin Headbutt Como cayó Daniel Bryan Se enfada Roman Se enfada Roman Clothesline Otro más Ahí está Daniel Que falla Big clothesline De nuevo Y el perrote Más perrote Que nunca Aquí está Ahí está Sick Sick Lo tiene preparado Se viene Se viene Se vino Superman Pants Y sangre Para Daniel Bryan Se acaba aquí Se acaba aquí El recorrido De Daniel Bryan Se acaba aquí Spear Se acaba aquí Chicos Mira con que desprecio Se levanta Roman Se acaba aquí Segunda Lo siento Daniel Si alguien tenía que acabar Con tu carrera Era tu mayor fan Luisette Rayman Segunda Spear Se acabó Se acabó Se acabó Aquí termina esto Uno Dos Se ha levantado Que sinvergüenza Mira pues descalificado Nos vamos a descalificar Que más da no Nosotros lo que no queremos es perder el campeonato Al final Al final lo que queremos es no perder el campeonato Oh oh Daniel Bryan dijo que no 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 Que no estaba de acuerdo Que así no podía acabar el combate Oh dios Contra el suelo Ya la tiene el Bryan De nuevo Oh Oh Buen crowdline No nos tiene Daniel Daniel Bryan ahora Con la ventaja Y la posibilidad de ganar el campeonato Se acaba la posibilidad ahí Se acabó la posibilidad de Daniel Bryan Comió escalera Comió más escalera Prove Daniel Cuando parecía que Cuando parecía que sí Al final no Para adentro Daniel Bryan Entra Roman Reigns Y va por la última The last one Última Spear Ahí va Se acabó Se acabó ahí La carrera de Daniel Bryan En Smackdown Se acabó Uno Dos No No puede ser ¿Qué dices? Ah na 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 Nah me tienes que estar vacilando tío ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que Daniel Bryan se levante De otras firmas? Oh oh Daniel Bryan Wow ¡Ojo! No puede ser Uno ¡Dos ¡Dos! ¡Oh! Se vuelve a levantar Daniel ¡No Bigwood! Ese tiene que salir Daniel Bryan Tira al árbitro también Quédate de ahí del medio Paul ¡No Big Clothesline! Por parte de Roman Reigns Contra la barricada Contra la barricada Más ¡No! Daniel Bryan Daniel Bryan Contra la barricada Para adentro Roman Me estoy quedando sin bot Increíble Va a conectar Daniel Bryan Las patadas del Yes No Dice Roman que no Media vuelta Lo engancha a Roman No 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 Tampoco Ahora sí Ahora sí Back Suples Por parte del campeón universal Daniel Bryan Otra vez No tenemos No tenemos reverso Ahora sí Ahora sí Oh Bien Roman De cuerda a cuerda Superman ¡No! No me di la vuelta Las patadas del Yes ¡Qué final! ¡Qué final de combate! Otra más Y otra ¡Oh! ¡Yes! No me lo puedo creer Que podemos perder aquí Y puede ir al esquinero Puede buscar lo que le dé la gana O simplemente Tirarnos al suelo No me lo puedo creer ¡Yes, lag! ¡No, no, 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 no! ¡Se reen de Roman Reigns! ¡No! Tengo que quitarlo de los botones Porque pierde una cantidad de combates Con eso que no es normal ¡Daniel Bryan hizo la épica! ¡La épica! No la ha vuelto a hacer el juego No me lo puedo creer Dos simulaciones seguidas perdiendo Dos simulaciones seguidas perdiendo Daniel Bryan se alza Con el campeonato universal de la WWE en SmackDown Se lo quita el perrote No me lo puedo creer ¿Cómo he podido perder esta pelea que ya estaba ganada, tío? Con ese reverso Con ese reverso que me ha hecho Al Superman Punch Eso ha sido medio combate Ahí está Daniel Bryan con el campeonato universal En el medio del ring de SmackDown del Thunderdome Para todos vosotros Daniel Bryan Campeón universal Y amigos Espero que el combate sea la mitad de bueno que este Porque este ha sido una maravilla ¡Qué combatazo hemos vivido entre Daniel Bryan y Roman Reigns en el canal! Yo creo que el final va a ser completamente distinto Va a ganar el perrote Así que nada más Por hoy yo me despido Suscribiros al canal si no lo estáis Darle me gusta Compártelo con tus amigos Recomendar el canal de Mistros de Terreyman Y nos veremos, como siempre, en el siguiente vídeo ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Adiós!